Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy Adri y yo vamos a hablar del fósil en la murrina, piedras hermosas que encontramos en el mercado con muchos colores y gran variedad de formas. Las murrinas provienen desde lejano Egipto, hoy en día las utilizan muchísimo en Italia, con diferentes materiales como es el vidrio, la cera o la cerámica. En ellas se introducen diferentes figuras para crear muchísimas formas y hacer accesorios. También los fósiles de los cuales les vamos a hablar son piedras naturales. Los invitamos a que conozcan más de estas piedras dándole clic al enlace que se encuentra en la parte de abajo de nuestro video. Bueno, como les dijimos al principio, los fósiles son piedras naturales que están hechas de restos de rocas o minerales, tallados en diferentes formas y tratadas con una gran diversidad de colores como ustedes están observando en este momento. En variedades caros empezamos desde la sarta más pequeña que es de 4 milímetros hasta la más grande que es la de 12 milímetros. También hemos creado para ustedes una fusión de colores en el mismo tamaño como ustedes observan en este momento, unos diferentes tonos de azul. Nos permite elaborar un collar que combine con diferentes tonos. Simplemente uniendo acá arriba con dos terminales nos va a quedar un precioso collar como ustedes lo están observando. Aquí les hemos mostrado diferentes tonos pero a la vez muy similares que hacen una excelente combinación, bien sea para elaborar una pulsera o un collar. Aquí les damos alternativas de combinaciones y colores muy cálidos que predominan en este año. Tenemos diferentes tonos de verdes, diferentes tonos de azules y los lilas. Esta clasificación que les sacamos es para que ustedes estén al tanto de lo que tenemos y al tanto de la moda. Cuando ustedes elaboran un accesorio con estos tonos va muy a la fija, bien sea para lucirlo o para negocio. También les hemos sacado diferentes accesorios para que ustedes tengan idea de lo que pueden crear. Aquí en este momento están observando una combinación entre beige y un fósil naranja, que es muy bonita, con el entorchado. Aquí hemos sacado una pulsera en diferentes tonos de fósil para niñas. En esta parte tengo unos aretes en alambrismo con fósiles y aquí hemos creado una fusión de color, muy cálido, sacando esta belleza de collar. Una pulsera en raje plateado, que también es muy bonita. Y un collar anudado con un tono de fósil rojo. Esto es como sugerencia para que ustedes se den cuenta de las múltiples maneras que podemos utilizar los fósiles. Con las murrinas podemos elaborar diferentes accesorios. En este caso ustedes están viendo un collar que contiene murrinas redondas y como el término lo dice en Mille Fiori, este tiene muchas flores dentro de un cristal. Aquí lo ven. También hemos elaborado una pulsera para hombres con murrinas en forma cilíndrica y ovalada. Acá también, en estas artas, encontramos una infinidad de formas muy lindas las cuales podemos utilizar en conjunto para hacer una pulsera o individual. Para elaborar aretes o para colocar intercalado con cualquier otro material. También las tenemos en forma de cubo para hacer vijecitos o pulseras. Una de las características de la murrina es que, por ejemplo, las murrinas no son pintadas. Como vemos, ellas no son pintadas superficialmente, no. Si nosotros hiciéramos un corte transversal en la murrina, vemos que por dentro se encuentra la misma forma. Esa es una característica muy linda de esta técnica italiana. En esa también hemos hecho una mona, fueron fabricadas en forma de flor, como ustedes observan aquí. Pero como les dijo Caro, si la llegan a partir, internamente también se va a ver el resto de esto. Para procesar estas, se hace un tubito y con la forma. Y cuando se va cortando, van quedando de esta manera. Bueno, esta es una explicación corta, pero muy clara, de lo que significan las murrinas. Para que ustedes, cuando compren el producto, sepan qué están comprando y de dónde proviene. Y cuáles son sus características y especificaciones. El resto de los diseños queda en la imaginación de ustedes. Si quieren conocer más acerca de los fósiles y de las murrinas, abajo del video aparece el link, hacen clic y van a conocer mucho de ellas. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar estos productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net o le dan clic al enlace que se encuentra en la parte de abajo de este video. Sus likes y sus comentarios son muy importantes para nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.